Soy la alumna de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de la categoría A. En mi trabajo he hecho una escultura del baile típico de la tunantada. Está reconocida como patrimonio cultural. El chuto lo he elaborado con papeles, lana de oveja, bolsas y otros tipos. Al igual, la pujina está hecha de bolsas, papeles, lana, cáscara de huevo, hojas y demás. He hecho este trabajo para concientizar en la contaminación, porque esto nos afecta a todos, para tener un Perú más limpio.